Página 5 Insisten en la necesidad de un ciudadano proactivo. El jefe de despacho y mesa de entrada del Ministerio de Planificación Federal, Ricardo Altamirano, dictó en Posadas un curso de militancia política y liderazgo distribuido en tres jornadas de dos módulos cada una. Nuestro propósito es favorecer un ciudadano proactivo que participe realmente de la democracia. Venimos aquí a hacer unos cursos de capacitación sobre democracia participativa y bueno, estamos aprovechando la jornada de la mejor manera posible, por eso también estamos teniendo hoy un evento en el lugar de convenciones, en la sala de convenciones aquí cerca del aeropuerto, donde vamos a estar dando una charla sobre militancia y liderazgo político y bueno, compartiendo un poco la experiencia con la gente de Misiones, sino que es un gusto siempre estar aquí. El curso está distribuido en seis unidades y por cada día de trabajo se dan dos unidades. Ayer fue las dos primeras, hoy están las dos segundas y mañana las dos últimas, en las cuales, bueno, yo hago el cierre con lo que hablamos sobre democracia participativa. Ayer fue de la parte de valores y dignidad humana, un poco de historia y además también se habló sobre todo lo que es el marketing, la publicidad, los medios de comunicación, para comprender un poco cómo es los juegos de la democracia, entre comillas. Ya funciona el listado oficial de medicamentos actualmente comercializados. Tanto particulares como prescriptores y dispensadores podrán consultar a través de internet y cada vez que lo necesiten, si un medicamento se encuentra registrado con comercialización autorizada, cuáles son las prestaciones disponibles en el mercado, su composición y prospecto, entre otros datos. Esta posibilidad surge de la publicación en el sitio web de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, del listado oficial de medicamentos actualmente comercializados. Más de 5.000 animales fueron adoptados en los 11 años del refugio. Una jornada de desfiles y adopción de animales domésticos se realizó en la sede del Club Sarmiento de Cusagas, en el marco de la celebración del Día del Animal. La encargada del hogar El Refugio, ubicado en la zona del centro de convenciones, dijo que más de 5.600 mascotas ya fueron adoptadas en los 11 años que lleva en funcionamiento esta entidad solidaria. Además, realizó un llamado a la tenencia responsable por parte de los dueños. Gracias por ver el video.